Lo que empecé a vivir en primavera Me di cuenta de lo que era ayer mientras me despedí Cerré los ojos y al clagar salir Aquel nombre se he ido como espuma de cerveza Pasan, los coches pasan con sus historias La vida queda en las casas y en la memoria La libertad que yo prove contigo O hay vergüenza te lo digo Era lo que más me frenaba Por miedo a no saber corresponderte Que bueno la ser valiente Como afrontas lo que pasa Arráncame, la piedra tiras Porque sé, pasaste por mi lado Y no te sube, no te sube ver Arráncame y enrédate conmigo Que rompen el destino Cancelos hasta los amares No te sube, no te sube, no te sube Me desperté con el sol en la cara Las arrugas de mi cama Eran las que más me pedían Entre revistas y algún que otro diario Retracé mi calendario Para ver si así volvía Arráncame, la piedra tiras Porque sé, pasaste por mi lado Y no te sube, no te sube ver Arráncame y enrédate conmigo Te rompen el destino Y no te sube, no te sube, no te sube ver Arráncame y enrédate conmigo Y rompen el destino Cancelos hasta los amares Gracias Muchísimas gracias Buenas noches Querido le bendito Muchas gracias Muchísimas gracias Muchas gracias